¿Cómo ejecutar una prueba virtual? Diríjase al módulo o sección en el campus virtual donde se encuentra la prueba. Ingrese a la prueba. Lea cuidadosamente las instrucciones, recuerde prestar atención a los detalles, la fecha en específico en la que la prueba estará disponible, la hora a partir de la cual podrá realizar la prueba virtual, el periodo de tiempo que tendrá disponible para su ejecución, el número de intentos permitidos. Toda esta información por lo general aparece al inicio de la prueba, es decir, en las instrucciones. Sin embargo, encontrará un resumen de estos datos al final de las instrucciones. Para iniciar la prueba virtual, haga clic sobre Intente resolver el cuestionario ahora o Previsualizar el cuestionario ahora. El nombre de los botones podrá variar dependiendo del navegador en que se encuentre. Esta acción hará que aparezca una ventana emergente con un mensaje de advertencia. Haga clic sobre Comenzar intento. Una vez dentro de la prueba, al lado izquierdo de la ventana encontrará el apartado Navegación por el cuestionario en donde aparecen todas las preguntas de la prueba enumeradas, el botón para Terminar el intento, el cual no se recomienda utilizar sino hasta el final, cuando haya agregado todas sus respuestas. Además, aparecerá el tiempo restante que queda para finalizar la prueba virtual. En la parte central de la página encontrará las instrucciones y preguntas. A la par de cada ítem podrá ver el número de cada pregunta, su estado, si ya ha sido contestada o no, el número de puntos que se le otorga a esa pregunta en particular. Por último, encontrará el botón de Marcar pregunta. En caso de que tenga duda y quiera verificar más adelante, se crea una marca roja en el número de pregunta en el apartado Navegación por el cuestionario. Ingrese sus respuestas en los espacios correspondientes. Tome en cuenta que puede borrar y modificar sus respuestas cuantas veces guste, siempre y cuando todavía tenga tiempo disponible y que su profesor lo permita. Todas las respuestas ingresadas son guardadas automáticamente. Para continuar con la prueba, haga clic sobre Siguiente página. Existe la posibilidad de devolverse a la pregunta anterior al hacer clic sobre Página anterior. Esto solo será posible si su profesor configuró la prueba con una navegación libre, de lo contrario no podrá devolverse. Por eso es sumamente importante que lea con atención las instrucciones previa ejecución de la prueba. Dependiendo de la configuración de la prueba, puede que las preguntas aparezcan todas en una sola página. Al llegar a la última pregunta, se activará el botón Terminar intento. Al hacer clic sobre esta opción, se desplegará un resumen de sus respuestas. Compruebe que haya respondido a todas. Si desea revisar alguna respuesta en específico, solo haga clic sobre el número de la pregunta que quiere visualizar. Recuerde que esta posibilidad se activa solo si la navegación en la prueba está configurada de forma libre, sino de lo contrario no podrá devolverse. Tome en cuenta que si marcó alguna pregunta, podré identificar por medio de una pequeña bandera roja. Si desea volver al cuestionario, puede hacerlo de dos formas. Haciendo clic sobre el botón Volver al intento o haciendo clic sobre el número de pregunta del bloque de navegación o del resumen del intento. Nota, se le alertará unos segundos antes de que caduque el tiempo. El reloj se irá tornando color rojo hasta finalmente aparecer la advertencia, se ha pasado el tiempo. A continuación, la prueba se cerrará y todas las respuestas que haya escrito serán guardadas. Para finalizar la prueba, es necesario que haga clic sobre Enviar todo y terminar. El sistema le solicitará que confirme el envío, por lo que deberá hacer clic nuevamente sobre el botón Enviar todo y terminar. Al final encontrará el resumen de intentos previos, donde aparece el estado de la prueba y la fecha y hora exacta en la que fue finalizada. Dependiendo de la situación o configuración de la prueba, puede que en el estado le aparezcan otras opciones. Nunca he enviado. Esto significa que la prueba virtual tenía un periodo de gracia para enviar todo y terminar. Sin embargo, esta acción nunca se realizó, por lo que no será posible que ni el sistema ni el tutor realicen la calificación de la prueba. Si este fuera su caso, lo ideal es que se ponga en contacto con su profesor de forma inmediata. En caso de que su internet se desconecte, vuelva a ingresar al campus virtual y diríjase al enlace o espacio donde se encuentra el cuestionario. El estado de la prueba será En curso. Haga clic sobre Continuar el último intento para seguir ejecutando la prueba virtual. Éxitos en la aplicación de sus pruebas. Haga clic sobre Continuar el último intento para seguir ejecutando la prueba virtual. Haga clic sobre Continuar el último intento para seguir ejecutando la prueba virtual.